Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial aprenderemos a hacer una invitación para cualquier fiesta, aquí la tenemos dentro de este sobre Bien, pues comenzamos utilizando el programa Canva, nos vamos a ir a la parte superior derecha y encontraremos muchos tipos de formatos Nosotros vamos a escoger el tamaño personalizado, desplegamos la barrita y seleccionamos centímetros Después le daremos el tamaño que deseemos y pulsamos el botón morado Se nos abre esta ventana con el formato que hemos seleccionado, en blanco Si os fijáis, en la parte izquierda tenemos los recursos con los que vamos a trabajar Tenemos elementos para añadir los dibujos que queramos, en subidos subiremos los que nosotros queramos, textos y fondos Que como veis hay muchos y nosotros vamos a empezar por aquí, dándole color a nuestra tarjeta, podemos escoger el que más nos guste Este también es muy bonito pero me quedaré con el primero que puse Vale, lo tenemos, ahora nos iremos elementos y empezaremos a diseñar nuestra invitación con la temática que deseemos Voy a daros el ejemplo de tarjeta de cumpleaños, pero podéis adaptarlo a lo que queráis Como veis he buscado dibujos de cumpleaños y estoy escogiendo los que más me gustan para la tarjeta Aquí se van a mezclar elementos estáticos y animados, así que eliminaremos los animados a través del filtro También podemos poner manchas, este es un elemento que me gusta mucho utilizar en mis diseños porque así se resaltan zonas En este caso, donde colocaremos el texto Seleccionamos el que queramos, yo escojo este Y vamos a ponerle un texto Escribiremos Te invito a mi cumpleaños Este se celebrará en el lugar que sea, en mi casa por ejemplo Ahora lo adaptaremos y en la barra de arriba tendremos las herramientas para cambiarle la fuente, el tamaño, el espaciado, el color Fijaos que de fuentes hay, las que tienen el círculo amarillo son las de la versión de pago de Canva y nosotros estamos usando la versión gratuita Este botón sería el espaciado, podemos acercar o alejar las letras o renglones Y cambiarle el color con el tono de la paleta que queramos Una cosa que me gusta mucho de Canva es que podemos cambiarle los colores a los dibujos que nos ofrece Solo tenemos que clicar en ellos y se activan las casillas de colores arriba Ya con eso podemos ir cambiando los tonos Pero no todos los dibujos se pueden tunear Por ejemplo, el banderín no se nos activa, por lo que no podemos cambiarle los colores Vamos a seguir añadiendo textos para completar nuestra invitación Le escribiremos el día y la hora del evento, para quien va dirigido, lo que queráis Le cambiamos la fuente, mirad todas las que hay para elegir Y lo podemos dejar a la izquierda, derecha o centrarlo Añadimos todos los textos que queramos Voy a poner uno más para que los papás confirmen la asistencia de los niños al cumpleaños Algo muy importante para poder organizar bien la fiesta Como es el caso de las bolsitas de colosinas que se les da Para que tengamos un recuento aproximado Así que añadiremos un teléfono de contacto Vale, pues nos vamos a elementos de nuevo Y seguimos decorando nuestra invitación con otros dibujos que tengan relación con la temática Aquí estoy colocando unos fuegos artificiales Que si os fijáis los colores en la parte superior se activan Eso quiere decir que lo podemos cambiar por otros que queramos Nos falta el dibujo más importante El número de años que va a cumplir En elementos buscaremos el número Voy a poner el 5 Esta estrellita me ha gustado para colocar el número en su interior Lo que voy a hacer es adaptar todos los elementos para que quepan en el tamaño que hemos seleccionado Pincho en la estrella y le cambio el color Finalmente voy a cambiar el color de las letras Lo descargamos e imprimimos Y listo, aquí lo tengo ya terminado Lo he pegado sobre una cartulina de color azul Y ha quedado muy colorida y profesional Además podemos hacer un sobre con un poco de cartulina y papel para presentar mejor la tarjeta Ya veis lo fácil que es diseñar nuestras propias invitaciones para cualquier fiesta Ahora os toca a vosotros La semana que viene haremos otra tarjeta más Un poco más compleja Y añadiremos nuevos elementos Os espero Nos vemos pues Mua! Mua! Mua!